La semana pasada se viralizó un video de un recluso que lo llevaban para un proceso y estaba la prensa y él aprovechó y habló. Vamos a ver ese video, quiero hablarles de eso. ¿Quién está de la casa? ¿Quién es? Desaparecida, madre de Nicole Pichardo. ¿Y está desaparecida? Me acusó dos veces. Primero cuando le perdí mi casa, me acusó de violación y en este mismo tribunal se le mostró que fue una mentira. Libertad inmediata me vieron, espérate, le dijeron que se vaya de mi casa y después se incluye por ahí, sin haber testigo, cuando le decían que quién vio, nadie vio, solo su esposo y sus hijos. Los fiscal y los jueces dicen que eso es mentira. Entonces cada vez que ya vio audiencia, ¿qué ocurre? No, ya no viene. Después que los fiscales le dijeron que esto se la metiera más, nunca ha venido. ¿Y ahí usted está condenado? No, estoy condenado, estoy preventivo. ¿Cuántos años tiene el preventivo? Tres años preventivo. Ok, gracias. Y se le llante y sin problema. Gracias. Esto ocurrió en San Pedro de Macorís. Él es un preso preventivo, está desesperado y obviamente se podría decir que muy afectado emocionalmente. Él alquiló una vivienda, el problema de los alquileres aquí es una fatalidad, la gente lo sabe y la gente que está mirando este programa sabe que muchas veces termina en complicación porque usted alquila una vivienda y la gente que la alquila cree que es su vivienda, que es de ellos. Devolver la vivienda, hacer que te paguen. Hay gente aquí que vive, destruye una vivienda y no te paga. Sobran los casos de gente de alto nivel, de nivel medio, de todos los niveles que alquiló y es todo, amores, como hay una gráfica por ahí. Cuando alguien va a coger fiao, va de risita, tú me puedes hacer un fiao y cuando usted le cobra hay un problema. Entonces, realmente en este país está documentado que en el tema de los alquileres, la gente que es propietaria de residencias, de casas, de centros comerciales y que lo alquila, puede que exista gente abusiva que también alquila. Yo no digo que no, puede que exista gente que no te cumple el contrato, que quiere pasarse de listo, pero la verdad es que aquí hay un problema serio con los alquileres en el sentido de los dueños poder recuperar las viviendas. Y si viven niños, yo no sabía, eso tiene otro trato. Puede decir que esos niños, que cuidado, que si me mueven, que si me sacan, que los niños y con eso, con el cuento de los niños, los niños se ponen grandes. Hay gente que destruyen casas. Yo no digo que este sea el caso, yo no conozco, digamos que en su detalle, pero sé la impotencia que puede dar. Porque si tú tienes más de tres años con una casa y porque a ti te dio el deseo de decirle, oye, devuélveme mi casa, devuélveme mi casa. Ten tres meses, dos meses. Si yo estoy viviendo alquilada, me tocó vivir alquilada y me lo piden. Bueno, pues eso es cuestión de dos semanas, un mes, tú resolver y buscar dónde vas a vivir. Eso es lo que civilizadamente debería ser. Hay gente que se mudaría, dice alguien que aquí al otro día, tú buscas para dónde ir. Eso es como si usted tiene, está en un lugar ajeno, eso no es suyo, pasando por ahí, no es mío. Bueno, si me lo piden, hay que pena, me encariñé, pero no es mío, me tengo que ir, punto. Me tengo que ir, tengo que buscar otra alternativa a ese alquiler. Pero hay gente que pasa trabajo. Entonces, de fondo, está un problema que sabemos existe. Uno no conoce, pero uno sabe que eso da muchos problemas. Él está reclamando la casa. Entonces, él mismo lo dice, porque los medios se sorprenden y dicen, no que no es por el alquiler, que es un problema de violación. Él lo dice ahí, me acusó de violación, pero se demostró que es mentira. Yo tengo tres años como preso preventivo. La prisión preventiva es el lastre de los presos en este país. Aquí todo el mundo, los periódicos, periodistas, en la televisión, todo el mundo, el debido proceso. Los abogados de saco y corbata, el debido proceso. A los presos que han sido funcionarios, el debido proceso. ¿Y cuál es el debido proceso de la gran población carcelaria que al final del día, después de tener casos, un tribunal le diga, usted es inocente? ¿Cuál es el debido proceso para el que no ha cometido un homicidio, no tiene un delito gravoso y usted lo tenga preso porque está pasando de posposición en posposición? Y yo quiero, y vamos a poner la imagen de este señor porque me gustaría leerles a ustedes la respuesta del Poder Judicial. Primero, y antes que se vayan con la imagen de él, primero decirles que la madre de este interno, de este recluso, le ha dicho al periódico Listín Diario que después que él hizo estas declaraciones lo tienen en celda de castigo. Yo no me lo puedo creer. O sea, eso es una ignominia. Y uno espera que la Procuraduría General de la República y la Dirección de Prisiones aclaren ese punto. Y todos sabemos que cuando la gente hace denuncia que está debajo del poder de alguien, lo dañan. Lo saben, por ejemplo, aquí hay gente que me he llamado de un hospital que tiene problemas en el hospital y no quiere hacer la denuncia de la cirugía que no la quieren hacer, como me dijo una señora, porque yo no quiero que me le vayan a hacer algo a mi hija cuando hagan la cirugía en desquite porque hable con usted. Aquí hay gente que dice, yo no puedo denunciar al carcelero porque es el que tiene el poder sobre mí. Entonces, como él está denunciando, ¿por qué razón su madre no se le ha permitido desde que él declaró que acceda a verlo? Yo quisiera si esta señora o alguien está mirando que nos contacte porque vamos a verificar y yo creo que ese caso merece la atención. ¿Qué dice el Poder Judicial del caso de este señor en el comunicado que le manda, que difunde? Bueno, miren, que su caso, le voy a decir, el Poder Judicial aclara, pero es una aclaración que nubla, porque dice, este es un caso que viene del 2020, fue condenado a cinco años de prisión en primera instancia en el 2021, ya lleva un año preso. En la actualidad, su proceso se conoce en juicio de fondo. La Corte de Apelación de San Pedro de Macorís anuló la sentencia. Entonces, oigan esto, la Corte la anula la sentencia por falta de motivación, la anula el 6 de mayo del 2022. Dice, esa sentencia no tiene motivación, o sea que fue un lastre, un fracaso de los jueces. El 5, perdón, dice, la sentencia fue el 5 de octubre del 2021, la anulan el 6 de mayo del 2022 y ordenan un nuevo juicio. Entonces, se ordena el nuevo juicio. El caso llega al Tribunal Colegiado de San Pedro de Macorís el 27 de junio del 2022. Se ordenó nuevo juicio en octubre del 2021 y llega al tribunal en junio del 2022, pero le sigue preso. Es octubre, noviembre, diciembre, más seis meses, lleva nueve meses. Un parto. Entonces, se fija audiencia para el 24 de agosto del 2022. Llega en junio, audiencia en agosto. En agosto, dicen, no se puede realizar la audiencia, vámonos para noviembre, el 30 de noviembre. En noviembre del 2022 se aplaza para el 20 de febrero del 2022. El 20 de febrero se aplaza para el 9 de mayo y ahora el 9 de mayo se aplaza para el 30 de agosto. Cualquiera se vuelve loco. De aplazamiento en aplazamiento. Esa es la realidad. Y ojalá este hombre tuviese un abogado de la Defensoría Pública que pueda asumir su caso y que aquí exista el debido proceso, porque la mano dura para los menesterosos, la prisión preventiva sin tiempo para el infeliz. Para los otros, el debido proceso. Ahí no hay debido proceso. Vamos a la pausa.